Luego de un Consejo de Seguridad Municipal, se toman unas nuevas disposiciones en la capital araucana por la pandemia del COVID-19. Es así que siguen las mismas medidas implementadas por la Administración Municipal. En sí no son nuevas medidas, en sí son unas disposiciones que vamos a acatar como Administración Municipal, que nacen de un Consejo de Seguridad realizado el pasado sábado 26 de septiembre, donde vamos a seguir con las mismas medidas que todos conocemos implementadas a través del Decreto 073 del mes de septiembre del presente año. Pero que es lo importante, que la Unidad Administrativa Especial de Salud considera importantísimo ya el trabajo por parte del Gobierno Municipal, Departamental y Nacional, involucrar a muchas entidades. Según el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, se verificarán los protocolos de bioseguridad de los establecimientos comerciales. Vamos a trabajar verificando los protocolos de bioseguridad de los establecimientos de comercio. Si bien es cierto, autorizamos abrir establecimientos de comercio, miramos los protocolos, los autorizamos, pero hay que verificar si efectivamente se está cumpliendo. La Unidad Administrativa Especial de Salud diseñó un adhesivo para que el establecimiento de comercio que cumpla, que esté cumpliendo con estas medidas, que le da la garantía al ciudadano de que es un establecimiento seguro porque cumple con las medidas. También se acordó el acompañamiento que la Unidad Administrativa Especial de Salud y la Administración Municipal en los diferentes barrios. El acompañamiento que vamos a hacer en los barrios para la mitigación de la propagación del COVID. Son barridos que se van a hacer acompañados de manera interinstitucional con muchas entidades en donde se va a hacer, además de la desinfección, una educación a la comunidad. El burgomaestre dijo que se realizará un trabajo educativo con algunas entidades para evitar la propagación del COVID-19. Es la educación. Es el trabajo que vamos a hacer de la mano de muchas entidades. Secretaría de Salud, Ejército, Policía, vamos a involucrar a fundaciones, vamos a involucrar al Ejército Nacional, organismos de socorro, porque es importante salir a las calles a educar a las personas. Sabemos cuáles son las medidas. Sabemos que el autocuidado es fundamental. Todos sabemos el lavado de manos, el distanciamiento social, no salir a la calle de manera necesaria. Entonces, apuntarle a esto, a la educación. Vamos a verificar que se cumpla, que el establecimiento de comercio esté cumpliendo con el protocolo. Salir a educar a las calles, a la gente, a la comunidad. Ustedes, los medios de comunicación, los pueden colaborar. El alcalde Tobar Pedraza aseguró que la unidad de salud considera que se debe practicar más pruebas de COVID-19 en el municipio capital. Y otra disposición muy importante es que la unidad administrativa especial de salud considera que se deben practicar más pruebas. Más pruebas importantes para combatir este virus, un mayor número de pruebas que se practiquen en el municipio de Arauca y por eso quieren involucrar al hospital materno infantil y al puesto de salud de la comuna 3. Entonces, van a hacer un trabajo articulado, unidad administrativa especial de salud, ese Jaime Alvarado y Castilla para practicar un mayor número de pruebas. Para el próximo 15 de octubre, la Administración Municipal emitirá un nuevo decreto en el municipio capital por la pandemia del COVID-19. El día 15 de octubre va a salir un nuevo decreto. Previo a ese decreto habrá un Consejo de Seguridad. Evaluaremos cómo están las estadísticas en el municipio de Arauca. Y lo ideal es que a partir del 15 de octubre levantemos el pico y cédula y el pico y género. Que la gente pueda salir a la calle después de seis meses sin ningún tipo de prohibiciones. Entonces, son recomendaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud como Administración Municipal. Estamos trabajando de la mano de ellos. Aquí tenemos al Secretario de Salud que está muy juicioso. Y es importantísimo eso. Esas disposiciones que recomienda la Unidad Administrativa Especial de Salud. El burgomaestre de los araucanos dijo que el toque de queda se mantendrá por el momento. El toque de queda se va a mantener durante todo el mes. La idea es que esta medida también se levante. Pero importantísimo analizar las estadísticas, si nos favorecen o no. Hasta el momento nos están favoreciendo 26 fallecidos en la capital. Las proyecciones eran que más de 100, un promedio de 100 a 110 fallecidos. O sea que nos están favoreciendo. Hay un 20% de ocupación de los ventiladores. Nos está favoreciendo esta estadística. Y si bien se han presentado el número de casos, las personas en sus hogares, las personas se están cuidando. La Administración Municipal de Arauca seguirá fortaleciendo las campañas educativas en los barrios y comunas del municipio capital. La Administración Municipal de Arauca